Si, decidí que después de pasar todo un mes, aguantándome las ganas bastaba. No sé que se puede perder mucho más que la piel cuando juegas con las cartas marcadas. Hay que prepararme en la ocasión que con hombres como tú das un paso y un falso y ya no los atrapas. Esta vez me tienes que querer, a pesar de que la ley escriba que lo nuestro está prohibido. Ya lo ves, me tienes que querer y saldrá la estrella más, como cuando un sueño se hace realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!